Queremos continuar hoy en esta noche de música para ustedes el día de hoy Vamos que vayan a la chilanga, que vayan los poblados Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia, venga Que retumbe toda la calle Jeriza, ya presente el día de hoy, venga La cumbia Cholula Venga la cumbia Cholula Para todos los poblados y la banda de Cholulista, la bella, venga Venga que retumbe bien, perrón Dice Pancho Martínez Un saludo bien, perrón, para todos los metros callejeros Vida mala, vida confundida Somos callejeros Todas las 57 de por vida Dura 57 Smiley, muy abuelo, para limpar el chileo Digo la Eri ¿Dónde está la banda chileña esta noche? Venga, venga que retumbe bien, perrón Toda la bandera cheladora, bailadora Toda la bandera cheladora, bailadora Venga que retumbe, venga que retumbe esta noche Ajá ¿Cómo dicen? Los bandos de Juan de Junio y Jesse Dice mucho nos quiere, mucho nos odia Los bailes madres son los más compadres Por un maldito callejeros, toda la 57 Estreo De por vida Dura 57 Igual es la abuela, abuelo, vago, espérico, bamba Los que rindan La grina, la jefa de jefas, la Emmy Pura gran familia mexicana ¿Y qué pedo? Con un chambazo perra Chamba Báilale Para el famoso Scandi Yo presenté el día de hoy Venga Que baile el Chuy Plus Báilale Báilale, báilale, báilale Chamba Ajá La cumbia Cholula ¿Dónde está el Panchito Vázquez? ¿Qué pedo el Panchito Vázquez? Anda rinconado Puro pinche regañado El Chuy Plus Puro regañado, puro regañado Puro regañado Ha chingado Dice el Panchito Vázquez Saquen la mota Saquen el frico Igual maldito barrio más maldito Puro maldito Calle Verde La comida mexicana Mocchi, vino, triste, crazy Garnita, pollo, slasio, rica, pelufo, pago De magos Sucrano, gémios, canto, pampa Viquimiro, vino, gavilán Chocco, chocco, chocco San Diego, no ganar Con tu bonita, San Juanito Te quiero mandar contra las 24 Todas las 57 Puro maldito Callejero Puro Callejero Puro Callejero Puro Callejero Puro Callejero Los malditos ese Con la 53 El difunto Jordi Échale Cush Échale Cush Chamba Échale Cush Échale Cush Dice Pancho Martínez Todos los callejeros Pro Familia Mexicana Y qué pedo Y qué tranza Siempre con el más chambas El sonido que retumba Perrón O quizás No lo crean Ajá Venga el saludo bien Perrón Ya lo dijo el chango Lo dijo la changa Lo confirmó César Juárez Callejero Los sonicos originales Con los San Diego Lorgatel Conillas Aguante del minuto La Magón San Felicidago La 24 Las 57 De Smoky Minos Triste Canicas Tracy Suárez Epedagos Epi Pago Pago de Pagos Roy Ike Firo Flaco Chava Sonrisas Peluso Smiley Abba en acuerdo Es Crassi Arbel Mayorga Anel Ogro Pago Chato Chong y Bochon Con el Bochon Con Locho Smiley Con las 57 En la Marcia Callejeros El Bahamioso Es Spanich Siempre con más chambas Echale Cush Echale Cush Ajá Echale Cush Oh chinga Viste Ocho Martínez Desde Ciudad Corrupciones Oh chinga San Pedro Benito Juárez El impresionante Sonido Pirámide La Dinancía Montes 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 Con un chambazo Perrón Chamba Ajá Juanito Lai Chalicush Viste Pancho Martínez Nos gusta La Danza Y la Cumbia Somos Callejeros Otra Familia Mexicana Y que transa Y que transa Y que transa Y bueno un poquín Mino Triste Canica Creces Cuaro Búfalo Sonrisa Peluso Es Mike Kiki Piro Roca Chava Otro cachito Chava Chombo Vago De Vagos Están Emil Daibamba Monchi Juino Daimon Pavo Pese Gavidán Lungu Ogros Trapi San Diego San Juan De Genalco Con un chambazo Bien perrón Chamba Chamba Pro ¿Dónde anda? Chamba José Pro Chamba Ajá Chamba Vámonos Otro cachito Para toda la madera Chambiadora Bailadora Toda la madera Chambiadora Bailadora Toda la madera Chambiadora Para la presidencia Venga Que retorne Venga Esta noche El Machado Ciudad de Nueva York Dice Pancho Martínez Venga El saludo bien perrón En las tres andamos En la sesión Nos juntamos Callejero La cincuenta y siete Así nos llamamos Y hoy El Skyni Vago Abuelo Vago Lalo Smiley Emili Con los ocho Spanys Sonrisa Gallo Malo Cartán Bocho ¿No? Y vamos Pura palita Rebo de Villa Americana Los Batitos 13 Azteca El Dios de hasta el cielo El Dios de una santa gloria Con un champazo perrón Chamba Con la madera Chambiadora Échale Cush Échale un chingo De Cush El, 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 el sonido que retumba perrón Chamba 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 Chamba